Muy buenos días, bienvenidos a Arroba Excelsior, yo soy Oscar Cedillo el Conejo y así iniciamos este espacio dedicado a todo lo que acontece en las redes sociales y el mundo del internet visto así desde la esquina de la información, así es que pues comenzamos Bueno pues como todos los lunes hacemos un análisis de lo que sucede en las redes sociales los trending topics, los personajes, los memes como ya decía y las nuevas herramientas y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Fidel Huitrón, ¿cómo estás Fidel? Muy buenos días, muy buenos días y a Juan Pablo Escobedo, ¿cómo estás Juan Pablo? Muy bien, ya listos Ya listos, muy bien, pues vamos a iniciar y bueno pues con este asunto de Twitter, también ellos se equivocan Fidel Así es, también la gente de Twitter se equivoca y a veces hasta ni siquiera saben utilizar sus propias herramientas Resulta que bueno, si pensabas que estabas en problemas cuando te equivocaste y en vez de enviar tu número de celular por mensaje privado lo subiste a Twitter, era abierto, no es nada comparado con lo que pasó con Anthony Noto Él es el director de finanzas de Twitter e hizo, el que mandó un tuit que parecía que iba a ser un mensaje privado en el cual parece que develó algún detalle bastante serio de Twitter El tuit decía, todavía creo que debemos comprarlos, está en nuestra agenda el 15 o 16 de diciembre necesitaremos venderlo, tengo un plan Esto obviamente, al parecer fue un mensaje privado, pero lo envió a toda la red Lo trató de borrar, pero como siempre sucede en esto, ya había gente que ya le había dado un pantallazo por lo cual empezó a circular Las especulaciones van sobre qué podrían comprar, sobre qué podría ser de lo que se refería porque hay 5 o 6 pequeños servicios también de redes sociales, los cuales Twitter ya había estado considerando El tuit obviamente desartó una ola de broma sobre la ironía de que un director de Twitter no pudo usar su propio servicio correctamente Twitter como empresa no ha emitido todavía comentarios oficiales No, oye, de veras, es que, bueno, pues la tecnología primero no tiene palabra y la realidad es que sí, es fácil que se te vaya de repente un mensaje apenas lo estás escribiendo, quieres corregir alguna coma o algún punto y ¡zas! de repente lo lanzan Sobre todo en móviles Y no hay Lolo quien lo cache y ya están Exactamente Al segundo, al siguiente segundo ya están las burlas, ¿no? Sí, aunque parece que uno dice ya lo borré y no, sucede que alguien ya le tomó pantallazo Lamentablemente para Anthony le dio un pantallazo a un editor de una revista de ciencia y de tecnología que fue el que lanzó toda la nota Ahora, se convirtió en trending topic mundial enseguida después de que lo lanzó y como decíamos, ya no se puede borrar De veras no lo borre, nosotros le recomendamos Los políticos hacen mucho eso, de repente tiene un error o alguna empresa y borra el tweet No, ponga una errata donde usted se equivocó y bueno, pues no lo borre enseguida o no lo borre en el momento porque pues hay gente que está ahí clavada en el Twitter y pues enseguida le va a dar un pantallazo y lo van a exponer Así es que nosotros le recomendamos es que no lo borre y mejor dé una explicación de lo que sucedió Bueno, pues otro de los temas también que se convirtieron trending topic esta semana y que estuvieron inundados en las redes sociales y obviamente pues los portales de internet pues Cárdenas se va del PRD hace ya varias semanas Cuauhtémoc Cárdenas había cuestionado públicamente los posicionamientos adoptados por el PRD y bueno, pues tras varios dimes y directos con Carlos Navarrete el presidente del partido decidió reunirse con él por la tarde, bueno, pues en la semana y bueno, pues ahí mismo tuvieron un debate que realmente no fue un debate que se trataron bastante bien, más bien fue una despedida y a través de una carta de dos cuartillas pues Cárdenas expresó que pese a mantener una reunión cordial pues con Navarrete el encuentro le dejó claro que existen profundas diferencias en nuestras visiones de cómo enfrentar los problemas del partido y que esta decisión obedece al propósito de mantener congruencia con sus principios sin duda una noticia que sorprendió por su trascendencia y que fue la conversación central en las redes pues un par de días y bueno, pues hasta nota principal, la de ocho en varios periódicos y como decía yo, en varios portales ya se venía anunciando, el PRD se está desplomando bueno, pues se apaga, se apaga el sol a esteca fidelio así es, y en redes sociales se aprovecha mucho tanto para comentar, recordar lo que hizo Cárdenas, que pues era su partido fue su partido fundador, como para también burlarse un poquito de ello el líder moral, Pablo así es, incluso deudas, creo que el sábado la porta de extención la dedicó a una deuda enorme que existe dentro del partido entonces pues cada vez es más el tema alrededor de lo que va a suceder con el PRD sí, bueno, pues sin duda la nota política y también, bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto pues presentó estos 10 puntos, ¿no? de lo que está sucediendo en cuestión de seguridad y bueno, pues dio otros puntos más en cuestión económica y también se convirtió en trending topic y bueno, pues ya nota más amable igual algo que se convirtió en trending topic siempre que sale este cartel y siempre que anuncian creo que hay más incluso que el Corona Capital pues está el Vive Latino y lo presentaron este 2015, Pablo sí, para el 2015, el jueves se dio a conocer la alineación del Vive Latino y como ha sido norma en los últimos años pues el festival que tiene diferentes géneros y demás capta la atención de los twitters, tweeteros, demás y bueno, ahora tenemos que va a competir todavía más con el Corona Capital lo platicamos afuera del aire cada vez incluyen más bandas internacionales y dejan, no de lado, pero cada vez es menos las bandas hispanohablantes que tienen participación ahí en este caso, por ejemplo, tenemos a Robert Plant que a algunos de ustedes los emocionó por acá el caso de Garbage, quienes somos ya de la generación Chavos Rucos pues también nos emociona y pues hay varias anécdotas y también ver qué va a suceder con las redes sociales en cuestión del brazalete que usaron en el Corona Capital que no funcionó, ¿no? no funcionó, tuvo bastante problemática además, recordemos la lluvia que cayó y fue un nodasal y demás este año en el Vive Latino cayó una granizada que levantaron las plataformas que, bueno, levantaron el suelo que había para cubrirlo de la tierra y bueno, entonces siempre presentan avances tecnológicos habrá que ver si otra vez van a llevar es la misma plataforma de los organizadores a ver si llevan este brazalete y qué tanto funciona, ¿no? claro, sí, se espera también mucho que haya más confirmaciones todavía aunque ya los grupos de los headliners ya están confirmados y en redes sociales obviamente la gente habló muchísimo tanto de Robert Plant como Garbage que regresa hasta de la Galaxia Galaxia también, Caifanes Caifanes está también el regreso extraño de los Happy Mondays después de como los años de no hacer nada entonces la gente, es curioso porque la gente participa un poco más en el Vive Latino en cuanto a proponer por redes sociales me refiero que en el Corona Capital que nada más se enfocan en yo no voy, yo sí voy, esto ya es mainstream, esto, ¿no? y como que es nada más son dos vertientes ahora el target también es diferente ahora lo que está haciendo el Corona Capital como comentabas la intención es traer ya también bandas en tanto reconocidas no solamente que hablan español o cantan en español siempre el Corona Capital deja de lado ellos sí al 100% la música local y bueno ahora el caso del Vive Latino que sí es como nosotros somos los nacionales y demás y siempre unas semanas antes del aguinaldo para eso del regalo de la vida sí, ya están las preventas sí, así que ahí está el meme te va a llegar el aguinaldo y lo gastas en el Vive Latino así es, está bien, digo ¿tú qué prefieres el Corona o el Vive Fidel? prefiero el Corona mucho por tanto, no solo por las bandas sino también la organización es muy distinta con todo y lo das al con todo y lo das al digo, el pasado fue un chasco, ¿eh? aunque hubo diversión en cuanto al lodo y Blondie, bueno, guau, ¿no? pero ahora hubo mucho contenido para los memes, ¿no? muy chistoso y a ver qué sucede ahora con el Vive Latino muy bien, bueno, pues ya también está esta nota que además ya se había muerto varias veces en las redes sociales fallece Chespirito y sin duda la nota que se llevó la semana en las redes, en la web pues fue la muerte de este comediante, escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito pionero de la televisión en México quien falleció a los 85 años en su residencia en Cancún, Quintana Roo y pues como comentábamos, pues ya lo habían matado varias veces en redes sociales así es, varias veces ya había sido una tendencia fuerte no era que uno o dos personas lo metieran sino que se había vuelto tópico y había muerto y bueno, resultaba que no un par de veces él tuvo que salir a decir que no había sido así otro, su productora, su casa productora y ahora sí, ahora resulta que sí muere y es curioso que mucha de la gente que estaba haciendo esta la gente que llevaba mucho la broma de que moría pues fueron los primeros que estaban llorando ahora sí lo vieron en serio y estaban preocupadísimos Pablo Sí, es muy curioso, ¿no? porque ese debate entre los que sí les gustaba y lo apoyaban y los que eran súper ambiciosos en decir por qué les gustaba, por qué se los ponían el papá y al final del día, los dos diálogos pues generaban bastante ruido en redes sociales a quién fue el primero o quién fue el último quien lo publicó y bueno, pues quien lanza el primer meme que donde se da un tanto de credibilidad es pues López Dóriga y después Televisa ya por medio de sus redes sociales ya lo confirmó, ¿no? Así es, exactamente es curioso que siendo un personaje mediático de pronto en redes sociales aunque él no tenía mucha participación las redes sociales son emotivas entonces había gente que lo detestaba muchísimo y lo publicó y gente que lo adoraba y que buscaba hasta que lo canonizaran hubo por ahí un tweet un hashtag en lo cual ya querían que hablaran con el papa para que se canonizaran algo que era una exageración y había gente que ya se estaba publicando notas de si él también era casi culpable de la matanza de... Ahí está trending topic que se lleva la semana la muerte de Chespirito y bueno, pues vamos con la imagen de la semana en las redes pues varios estudiantes concursaron por ser el mejor trasero ahí en Cambridge y bueno, pues ahí están ahí están las imágenes se tomaron fotografías en todos lados ahí en todo el campus en diferentes lugares y hay varios de los jóvenes ahí estaban muy a la Kim Kardashian sí, a la Kim Kardashian ahora está de moda exactamente es el segundo año que lo hacen y aunque la universidad ha sido atacada como por qué hacen este tipo de cosas los estudiantes son los que lo organizan y es el tercer año como platicaba de que se lleva y bueno, inunda las redes sociales y se vuelve un éxito hay unos que valen la pena otros no tanto yo no sé tú Pablo ¿te atreverías a aventarte el reto Cambridge? desarmemos uno aquí afuera el reto Excelsior a ver si Bucarelli el reto Bucarelli bueno, pues ya están ahí los 400 pueblos que siempre lo hacen cada año yo creo que ellos son los que se llevan te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos